Amigos de Rebelteron y estamos terminando saliendo de rueda de prensa de una gran película, estamos con el director, con Edu, Eduardo, recuérdame tu apellido, Edu Cortés, Edu Cortés, Edu, háblame de ti, ahora sí que háblame de ti y de tu película que es homónimo, lo que acabo de mencionar. Pues háblame de ti, es un cominofeich que trata sobre Chava, un adolescente de 17 años, que empieza a recibir mensajes de una admiradora secreta que se hace llamar Brujita, Chava piensa que Brujita es la chica más popular de la prepa, sin embargo se va a dar cuenta que Brujita es quien menos lo espera y va a develar secretos bien importantes sobre su familia, en el proceso Chava conoce a Carlos, un atractivo chico de la prepa, por el que empieza a sentir cierta cosquillita, y junto a él van a descubrir toda la verdad detrás de Brujita y sobre todo Chava se va a descubrir a sí mismo. Edu, te preguntaba en la red de prensa y me encantaría que lo dijeras aquí entre las cámaras de Riva del Telón, bueno para mi punto de vista que ya tuve el privilegio de verla, es buenísima, pero yo no la consideraría como tal una película gay por muchas cosas que el público tiene que venir a ver, tú dime. No, para nada, creo que justo eso, simplemente es una historia de un adolescente, es un coming of age, y a este personaje pasa que él descubre su identidad sexual, pero cualquier chico que la vea, chico o chica, se puede conectar, porque pues eso, la vida se trata de descubrir, creo que la película toca estos temas con mucha naturalidad, con mucha cotidianeidad, porque pues al final así es la vida, te encuentras con todo tipo de personas, con todo tipo de diversidades, y esa es la idea, quitarle el estigma, y aunque bien lo dijeron, no nos gusta esa palabra, pues normalizarlo. Claro, es que de entrada, no me gusta decir normalizarlo, porque es normal, cualquier orientación sexual, cualquier preferencia, es normal. Es completamente normal, pero el justo, el contar estas historias, como en donde hay una aceptación completa, digo el proceso es duro, es difícil, pero a veces son más tus propios traumas personales, que es lo que pasa afuera, ¿no? Que siempre vas a tener a un amigo, a tus padres, que a pesar de todo el drama que puedas haber sufrido, pues te pueden tender una mano, y saber que hay una luz al final del camino. Edu, finalmente, el proceso de rodaje de la película coincide con un evento en tu vida de la pérdida de tu papi, a quien dedicas la película, y te pregunto, ¿va dedicada a él también con tintes biográficas? Sí, estas cosas fueron cosas que me pasaron más o menos, está ficcionado obviamente, pero, pues digo, lamentablemente mi padre fallece en el proceso de poder filmar esta peli por COVID, etc. Entonces, pues la película, creo que muchas veces como jóvenes estamos muy enojados con nuestros padres, ¿no? Como que todo el tiempo vivimos con rencor, reclamando, y yo lo que hice al momento de escribir esta película fue una cosa muy terapéutica, como catártica, como vaciar ahí todas mis ilustraciones, y era una carta de amor hacia él, ¿no? Y al final, pues, yo no la escribí pensando que en el proceso se nos iba a adelantar, pero al final así fue, y creo que eso fue lo que le dio, pues, mucho mayor potencial mensaje, ¿no? De que nunca es tarde para sentarte con tus padres, con tus hijos, y decirles, háblame de ti. Claro, oye, justamente ahorita que tocas la frase háblame de ti, ya para despedirnos, ahora sí, háblame de ti, es muchas cosas, me encantaría que le dijeras al público, ¿por qué no? O sea, háblame de ti, es en la película muchas vertientes, muchas aristas, no es un solo hilo conductor, son varios. Es un título inteligente, ¿no? Es háblame de ti, porque justo cuando Chava conoce a Brujita, pues es como, bueno, háblame de ti, ¿quién eres? ¿Quién está detrás de esta mirada secreta? Después, háblame de ti con sus padres, ¿no? Como quiero saber quién está detrás también de esa máscara, ¿no? Y háblame de ti, que es una pregunta, o más bien una afirmación que te puedes hacer a ti mismo, ¿no? Como háblame, ¿quién soy yo? ¿no? Háblame de ti. Entonces, creo que, pues por ahí va el título, creo que es además un título duro, ¿no? Confrontativo, pero que me parece importante siempre que te digan háblame de ti, lo hagas con honestidad y que atrevas a, pues a eso, a revelarte y a mostrar quién eres. Muy bien, Edu Cortés, pues te agradecemos mucho, nos vemos en la noche porque hay alfombra roja y queremos venir a disfrutar otra vez también de la peli porque está buenísima. Ay, muchas gracias, pues sí, y a todo el público de arriba del telón, no se la pierdan 6 de octubre en todos los cines. Edu, enhorabuena y felicidades. Gracias.